Volvió la polémica de las plataformas digitales tras la reunión que tuvo el gobierno nacional con el gremio de taxistas. Lo único cierto es que significan el sustento de más de 100 mil familias y es de ahí donde nace la importancia. Estas plataformas representan nuestra libertad de elegir. Estas plataformas son legales, así no estén reglamentadas y el camino es la reglamentación de una realidad digital, tecnológica que llegó para quedarse. Para algunos conductores de taxi el tema sigue siendo controversial. Manifiestan que la igualdad de condiciones para trabajar ha quedado en el olvido. No señor, en ningún momento porque se nos tiene prohibicados al gremio de los amarillitos, porque se nos ha bajado los ingresos y todo de todas maneras y como las plataformas son ilegales. Pero sorprendentemente para otros del mismo gremio, las plataformas deben ser reguladas y ha significado una fuente para mejorarlo del diario, como dicen ellos. Sí estoy de acuerdo con que se legalicen para que se nivelen las cargas. Lo que pasa es que lo que nos perjudica es que no estemos cobrando lo mismo. Pero si hay un consenso en medio de tanta polémica es uno y parte de una pregunta. ¿Por qué no hemos podido? ¿Por qué no hemos podido reglamentarlas? ¿Cuántos años llevamos en lo mismo? Es un viejo reto, las plataformas de movilidad están hace ocho años, hoy las plataformas representan cerca del 0.23% del Producto Interno Bruto, pero por distintas circunstancias políticas ni el gobierno ni el Congreso se le han medido. Ojalá el gobierno del presidente Petro y este Congreso se le midan. Este informe de FEDESARROYO titulado Plataformas Digitales y Contribuciones a Seguridad Social plantea un panorama muy completo de las aplicaciones. Observemos esta gráfica reveladora. Se le preguntó a los colaboradores sobre qué estaría haciendo si las plataformas no existieran y el 43% manifestó que estaría desempleado, el 33% montaría un emprendimiento y tan solo el 14% con un trabajo. Que se bloqueen las plataformas es supremamente grave. ¿Por qué? Porque nos aísla del mundo. Segundo, porque resta oportunidades y beneficios para los ciudadanos. El gobierno se comprometió a que este año habrá humo blanco, tanto para taxistas como para conductores de plataformas. Lo único cierto es que según el ministro de Transporte, el presidente Petro declaró el servicio de las plataformas como ilegal.